Buenas tardes, feliz año, bienvenidos a este clinic de entrenadores con el cuerpo técnico del primer equipo de Herbalife Gran Canaria. Este clinic es una continuación de lo que hicimos ya a final de temporada pasada con Víctor García también, que hoy también va a dar otra charla, un poco con la idea de intentar aportar nuestro organito de arena en ayudar a formarnos como entrenadores, porque creemos que eso también nos va a ayudar a todos a mejorar en la competición, a nivel federativo, a nivel de organización, a todos los niveles. Nuestra idea es intentar seguir en este proceso siempre que podamos encontrar el momento y la situación ideal para poder hacerlo. En estas fechas es un tiempo ideal para hacerlo, estamos reunidos muchos entrenadores aquí y eso es la mejor noticia de todas. Bueno, para empezar hoy, como saben, vamos a dar una charla de 40, 45 minutos, Agustí Yulbe, con los jugadores del equipo junior de Gran Canaria. Va a empezar la charla Agustí, para mí es un placer que esté con nosotros aquí, porque además es un entrenador salido de la cantera, como nosotros, como todos nosotros. Ha sido entrenador de formación, director deportivo de equipos de formación, ayudante y entrenador de Liga EVA, Le Plata, Le Poro, por supuesto ayudante en quizás la etapa, una de las grandes etapas del Barcelona con Xavi Pascual, ayudante de Perasovic, tanto en Basconia como en Anadolus. Bueno, primer entrenador en Fuenlabrada, ahora tenemos la suerte que esté con nosotros, no solo por todos los conocimientos que tiene, sino porque además, a nivel personal, es alguien que siempre intenta ayudar, colaborar, sumar. Para mí es un placer que esté con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Gracias por estar. Armando. Hola, ¿se oye bien o no? ¿Sí? 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 Bueno, primero de todo, las gracias. ¿Hola? ¿Ahora? Sí. Muchas gracias a todos por venir. Para mí es siempre un placer estar a vuestra disposición para compartir cualquier cosa de básquet. Armando sabe desde siempre que yo tengo muy buena predisposición para estas cosas. A veces no tenemos todo el tiempo, aunque esta temporada seguramente sí que hay un poco más de margen para estas cosas. Por lo tanto, como os diré al final de la charla, cualquier petición por vuestra parte, siempre intentará por mi parte. ¿Vale? Bien, cuando planteábamos las diferentes charlas del Clínic, está claro que yo quería hablar de temas ofensivos, Fotis también, esa construcción del contraataque y tal. Y casi que mejor lo hago a voz, ¿o no? Pues lo que os decía, intentar estructurar, digamos, tener estructuras iniciales en el juego ofensivo, pero que luego el desarrollo diferente pueda ser a partir de nociones de juego libre. ¿Vale? Estas son una situación, veréis una situación, pero intentaremos, aunque sea solo a modo de introducción, desarrollaremos una que es parte importante de nuestro juego, pero intentaremos ver, sea en vídeo y de forma rápida, que eso se puede hacer a partir de otras estructuras iniciales. ¿Vale? Entonces, cuando pienso en juego libre, tengo que ponerme en las diferentes realidades que tenemos aquí, ¿no? El que es entrenador de un infantil no es lo mismo que el que es entrenador de un senior autonómica. Intentar que os valga un poquito a cada uno. Entonces, siempre pienso que para dar charlas enfocadas a formación, yo no sé si soy ya el más adecuado. Llevo 10 años a nivel profesional, en primeros equipos de alta competición y con entrenadores que han sido, o que son, digamos, Fotis no, Fotis un poco menos, que son un poco cerrados, en cuanto a que, por ejemplo, con Xavi o con Peras, cinco lados es cinco lados y para ese objetivo jugamos cinco lados. Con Fotis tenemos alguna cosa así y algunas cosas que son más abiertas y más a elección o a dar libertad al jugador, ¿no? Entonces, a veces me siento un poco como si me hubiera encorsetado de mi bagaje anterior de años de formación. Entonces, pienso que alguno de vosotros se puede sentir tan preparado o capacitado para dar. Y por eso os pido que en algún momento, si algo genera debate, lo entremos, ¿vale? Que me paréis y digáis, hostia, aquí con los chicos de mi edad yo lo haría de esta forma diferente, que sea para debatir. He puesto una diapositiva, ¿vale? En la que esta charla tiene que ser para enriquecernos, ¿vale? Para enriquecernos lo que os transmitamos aquí a vosotros, pero también estaría bien que nos enriqueciéramos nosotros en algo que vosotros nos podáis aportar, ¿vale? Yo sé que esto siempre se pide, que si hay alguna duda se pregunte y luego nunca se hace. Y como mucho al final, una pregunta o dos, ¿vale? Y interrumpir, ¿eh? Como pongo en esa foto, hay hambre de balón y hay que enriquecernos. Y luego veréis una reflexión que haré al final que siempre hago en mis charlas, ¿vale? Dale, dale. Vamos ya al tema, digamos que cuando nos planteamos jugar libre, tenemos que tener una serie de ideas, ideas básicas, antes de plantearnos cómo jugar, ¿no? Cómo es mi equipo, a qué jugadores, a qué nivel tienen, qué conocimiento del juego tienen, saben jugar a penetrar y pasar, saben o no han jugado nunca un bloqueo en directo, todas estas cosas nos las tenemos que plantear antes de empezar a desarrollar un juego libre. Evidentemente aquí estamos con un junior, con un equipo de juniors de nivel de alta competición, de nivel alto, ya tienen un personaje, digamos, bastante alto, ¿no? Entonces, aquí siempre entra, a mí como entrenador, y muchas veces me lo han preguntado en charlas, la duda de cuándo es el momento para pasar de un concepto a otro, para introducir un concepto nuevo, ¿no? La típica pregunta que da es una charla de bloqueo directo, ¿y en qué edad, en qué categoría podemos empezar a jugar bloqueo directo? Pues eso os lo mandará el nivel de vuestros jugadores, ¿vale? Yo soy bastante partido de intentar avanzar las etapas siempre que los jugadores tengan nivel. Y explico un poco porque digo esto que no suena un poco raro. Bueno, nosotros en Cataluña, cuando nos enseñaban, digamos, nos formábamos, había un poco un método que algún gurú dijo que hasta cadete, por decir algo, no se podían jugar bloqueos indirectos. Bueno, o sí, ¿no? A lo mejor cuando lo planteó, escuelas de básquet empezaban con 10 años o con 9 años, y ahora hay niños que tienen un balón en las manos desde que tienen 4. Y sus habilidades técnicas son muy diferentes a las que teníamos hace 25 años, afortunadamente. Entonces, si tienen esas capacidades técnicas para desarrollar prácticos, ¿por qué no avanzarlos? Y con esto no estoy diciendo que haya minis que jueguen bloqueo directo, no. Pero no tenemos por qué retrasar tanto según qué conceptos de juego. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que definir cuando jugamos libre es qué tipo de equipo tenemos. Tenemos un equipo que es estándar, o que queremos que sea estándar, que todos los jugadores jueguen en la misma posición, o en cualquier posición, digamos. O tenemos un perfil de jugador, o por muy pequeño y dinámico, muy base, muy manejador, o por muy grande, que lo queremos en alguna posición determinada. Esto también nos lo tenemos que plantear a la hora de jugar juego. Por ejemplo, con C.Junior lo único que vamos a marcar es la posición del 5. Lo único. Y podríamos hacerlo, el juego que vamos a desarrollar, podríamos hacerlo sin posiciones. Después, otro tema importante es qué espacios ocupamos en el campo. ¿Vale? ¿Cómo llegamos a la tarde? Ocuparemos una estructura de uno, dos, dos, o como es este caso, dos, un grande en el medio y dos en las esquinas. Podemos jugar con dos interiores. Si los tenemos, la pregunta anterior de qué tipo de jugadores tenemos responderá también a este tema. Este tema de los espacios y cómo colocarnos antes de empezar a jugar. Y todo lo que desarrollemos de juego libre, no está mal que a alguna opción le pongamos una marca, que digo yo. ¿Qué quiere decir? Pues que una opción determinada dentro del juego libre, si quiero buscar algo específico, no estaremos desvirtuando nuestro juego libre, pero sí que puede tener una etiqueta en la que busquemos algo específico. ¿Vale? Esto con el tiempo. ¿Vale? Yo siempre les digo a mis jugadores que, especialmente cuando jugamos libre, el objetivo del atacante es vencer, ganar permanentemente a su defensor, a su oponente. Con balón y sin balón. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si tenemos una estructura de juego libre en la que llegamos a automatizar según qué cosas, dentro del juego libre, como puede ser esta estructura que veréis, se puede perder un poco el instinto ese de, aquí tenía una puerta atrás. ¿Vale? No. Aquí me llega el balón y voy a jugar un bloqueo directo y me estoy olvidando de que tengo un uno contra uno por aquí. En la cabeza de nuestros jugadores tenemos que poner que el objetivo es ganar uno contra uno para finalizar yo, para generar una ayuda y que finalice otro. Sencillamente esto, ¿vale? Dale, le dejo. Última, antes de empezar, lo que ya le llamo normas. Normas de cómo estructurar un juego libre. Debería haber, a no ser que la defensa nos haga un regalo mínimo, una inversión de balón. ¿Vale? La defensa me permite un uno contra uno, tengo una contra uno, pero dentro de una estructura de juego libre estaría bien que, como mínimo, jugáramos una inversión de balón. ¿Para qué? Para mover el balón, la defensa del lado de balón y para saber aprovechar, después de esta inversión, todos los espacios que queden a la espalda de los defensores sin balón, después de esta inversión. Creo que es una cosa básica. Cuando hay una penetración y hay un pase fuera, siempre debe haber un pase extra antes de volver a penetrar. ¿Vale? Penetro, y lo vemos muchas veces en niños, penetro, paso y está toda la defensa aquí metida y otra vez volver a penetrar. Podemos poner normas a este juego libre. O sea, tan simples como estas. Una inversión, un pase extra. Esta a mí solo tiene una excepción, que es cuando penetro por el fondo, ¿vale? Y paso a esa esquina. ¿Vale? A este jugador de la esquina, si tiene un pase extra, lo voy a pasar. Pero muchas veces es aconsejable que penetre, crear un espacio. ¿Sí? Ponte aquí, Pedro. Esquina. Yo penetro, yo doy la norma de si es antes de la línea de aro a aro, puedo pasar y ponerme aquí. ¿Vuelve? Pero si yo penetro y me meto en este espacio que ocupa Pedro, si yo paso, aquí quedo molesto. Tengo que generar espacio. Me lo genera él. Aquí sí que podemos decir una penetración más para crearme espacio aquí. Y aquí sí que es una situación en la que la defensa se cierra y me pueden dar un pase fácil solo a mí. Gracias, Pedro. ¿Vale? Esta sería la norma de siempre un extra pas antes de penetrar. Mantener espacios en triángulo. ¿Vale? Normalmente un triángulo en el lado fuerte. Espacio. Poste alto. Poste abajo. Central, alero y abierto. Y dos en el lado contrario. Que después, cuando el balón cambia de lado, esos triángulos se transforman. Bien sea con cortes, con bloqueos indirectos, con cualquier acción. ¿Vale? Pero entender que el balón es básquetismo de triángulos. Y una norma que durante años para mí ha sido sagrada y cada vez menos, pero todavía está en mi diario, es no dos cortes en la misma dirección. ¿Vale? No dos cortes en la misma dirección. Esto lo habréis oído muchas veces y en muchos espacios es real. No podemos ir dos jugadores a un mismo espacio. Con el tiempo, puede haber dos cortes cuando el balón está en poste bajo. ¿Vale? El balón poste bajo. Puede haber este corte y medio segundo de estar después otro corte en la misma dirección. Y puede ser efectivo. ¿Vale? Y para negar mis ideas, y lo hemos hablado con Víctor alguna vez, Pesic, Pesic, Barça, tiene un sistema en el que el balón está en el centro y este de 45 grados. Y este de 45 grados, cortan los dos en la misma dirección. Y meten canasta. ¿Sí o no? Meten canasta. Dices, no, no puede ser. En la misma dirección, al mismo tiempo y meten canasta. Para mí es... También será un poco a partir de las calidades de los espacios. La norma que cada vez le tenga más dudas. Se puede jugar dos cortes en la misma dirección. ¿Vale? Y, evidentemente, los cinco jugadores en el campo tienen que estar interpretando lo que pasa. Lo que os decía de, individualmente, ganar a mi defensor con balón, sin balón, pero también ser capaces de ver lo que hacen los jugadores, el resto de jugadores defensivos y dónde puedo tener una ventaja. O sea, en un bloqueo indirecto, con un ángulo, con otro, en un corte a la espalda, siempre estar pendiente de todo. ¿Vale? Último. Serie de conceptos por los que empezaría. ¿Vale? Pasar y cortar. Sencillamente, pasar, cortar y reemplazar. ¿Vale? ¿Alguien discrepa? ¿No? El ocho. Penetrar, y perdón por el cazapo que está en catalán, la I latina, y pasar. Penetrar y pasar. ¿Alguien lo metemos primero? ¿O pasamos primero? ¿Qué hacemos? En la forma como me han enseñado a mí, el penetrar y pasar es muy importante. Y todos los equipos de peques que he entrenado, de donde he salido, de San Josep de Badalona, el balón tiene mucha importancia. Recientemente, un colega mío de mi generación está entrenando el infantil de San Josep, fueron a campeonato de España contra el equipo de Jorge, y seguían jugando solo a penetrar y pasar, o prácticamente solo a penetrar y pasar. Yo creo que tienes que desarrollar más cosas. Y desde muy pequeños puedes desarrollar el pasar, cortar y reemplazar sin que elimine el penetrar y pasar. Tiene que ser una cosa combinada. Pero yo antes enseñaría a pasar, cortar y reemplazar. Después, pasar e intercambiar. Yo puedo pasar a intercambiar a posición sin necesidad de cortar hacia el balón donde he pasado. Puede ser un simple intercambio. Después podemos añadir bloqueos. Dos acciones de bote, que son muy de Miquel Nolis, con el que también he trabajado. Que sería votar, digamos desde aquí, votar hacia un jugador. Yo voto hacia aquí y con el bote obligo a que este jugador se marche. Puede ser lejos o puede ser reemplazando mi posición. Por ejemplo, nosotros tenemos una acción eco de la zona. Sería esta idea. Yo vengo con bote y este jugador de aquí lo queremos que reemplace mi posición. ¿Para qué? Pues puede ser para un pase rápido invertir el balón rápido y no necesitar más desplazamiento de jugadores. Y después bloqueos indirectos, ya sean normales, así, pin down, bloqueos de salidas tipo carretón, flares, ciegos. Vas añadiendo. Y después bloqueo directo con todos sus ángulos. Entonces, dentro, mano a mano, lo pondríamos dentro del grupo de bloqueo directo y por triángulos. Este sería el orden en el que yo enseñaría a mis jugadores a jugar libre. ¿Vale? Y después iríamos ya a lo que sería, por ejemplo, la estructura. Vamos chicos, cinco contra cinco. Cinco amarillos y cinco. Vamos, vamos. Vamos. Cinco contra cinco, directamente. ¿Vale? Para jugar granca. Vale. Esto, por ejemplo, o lo que os decía antes, puede ir marcado por qué características tiene vuestro equipo. ¿Quién sabe? A lo mejor tengo un equipo que todos son iguales y yo como entrenador les digo, el primero que la pilla, la pone en juego. Que sería lo normal, a lo mejor, en un mini, en un preinfantil, en un infantil, hasta un cadete, si son de tamaño estándar. Y llegaríamos al ataque que este jugador podría ser el cinco o podría ser otro jugador. ¿Vale? Y nos puede servir de la misma manera. Nosotros, en el equipo senior y ellos, en el equipo senior, tienen algunas posiciones marcadas. Nosotros las tenemos todas. Por ejemplo, el equipo de salva de Le Plata, aquí puede tener al cuatro y nosotros al cuatro cada vez menos lo vemos. No lo ponemos mucho, alguna vez sí que se ha visto. Y siempre tenemos al jugador de posición cinco, ¿vale? Con estos espacios, llega un exterior con balón, este jugador ocupa la esquina. Luego, seguramente, con la charla, veréis en el tema de transición, cómo se va a hacer las líneas y luego tener estos espacios. Estamos teniendo un triángulo, ¿vale? Ideas. Estamos teniendo dos jugadores en el lado contrario para una inversión. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, toda la serie de conceptos que hemos ido viendo antes. Como esto es un junior ya de nivel, ¿vale? Pues lo tenemos todo. Desde el penetrar, aquí, si quiere, rompe uno contra uno a Mateus. ¿Vale? Le rompe uno contra uno. Y a partir de aquí, penetra y pasa. Puede jugar con un pasaje y cortar. Puede jugar con una estructura que ellos ya tienen más, digamos, acotado de bloqueos. Bloqueos. Bloqueos indirectos y bloqueos directos. ¿Vale? Jugar alguna situación de granca. ¿Vale? Venga. Bien. Vale. Bien. 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 Vale. Perfecto. Venga. Venga. Volvemos. Volvemos. Tenemos en este, han hecho, ideal porque han hecho la versión extended, la larga. Perfecto. ¿Cómo empezamos este movimiento granca? Que os digo, una cosa que parece cerrada, pero después vosotros podéis darle cierta libertad. Siempre empezamos o bien con pase a cinco o bien con pase a cinco. Han empezado con pase a cinco y siempre con este flare o bloqueo abierto aquí. ¿Vale? A partir de aquí, todo son lecturas. Es como un juego libre, un poco pautado. Un juego libre. Y repito, esto os puede servir para cualquier categoría de formación adaptado a los conceptos que cada uno tiene. ¿Vale? Por ejemplo, repite. Otros equipos de la liga juegan esto mismo. Manresa, por ejemplo. Manresa pasa y de este bloqueo sacan multitud de canales. Que tienen muy buena eficiencia, muy buenos bloqueos y saben leer muy bien. Te das un paso atrás a Liu para... ¿Vas? Esto es mío. Repite. Persíguele, Mateus. Persíguele, persíguele. Persíguele. ¿Este de aquí? No, no, no. Aquí. Y riza. Riza canasta. Pase bajo el aro. ¿Vale? Son muy efectivos en este primer bloqueo. Si nos vamos a categorías de formación, como no hay tanta estrategia, ni tanta táctica, ni tanta capacidad defensiva, seguramente este bloqueo puede ser una buena manera de conseguir canastas fáciles. ¿Vale? Le damos. Venga, va. Dale. Fler. Y ahora, ¿qué opción tenemos? Venga. No hemos visto nada en ese corte y jugamos un pick lateral aquí. Bien. Otra opción de juego libre. Puedes jugar uno contra uno o no. Puedes jugar pick, pasarle al roll. ¿Vale? Pase aquí. Pase aquí. Pase aquí. Como norma, cuando hay situaciones de aquí podemos jugar con pase, pero cuando hay dos exteriores, puerta atrás. ¿Vale? Puede ser mano a mano, puede ser mano a mano, puede ser mano a mano, puede ser, repite aquí, puede ser con pase y pick. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, no tenemos un equipo que queremos que juegue bloqueo directo. Pues aquí, juego pick, pase y tienes uno contra uno a línea de fondo. O juego pase y puedo tener otro bloqueo indirecto. Esto lo podéis ir adaptando cada uno a sus necesidades. ¿Juega aquí? ¿Vale? Dale. Bien. No hay nada en este 2x2 y otra vez aquí una situación de triángulo. Y aquí lo acabamos en otro bloqueo directo. Pero, por ejemplo, balón a... Si aquí Mateus niega esta línea de pase, ¿qué tenemos? Juego sin balón. Me están negando el pase y me están negando el bloqueo directo que jugaríamos aquí con Guille y Alberto. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí un juego sin balón. ¿Cuál puede ser? Puede ser directamente un mano a mano. O nosotros tenemos una marca, ¿vale? Que es Zoom, que es para jugar un bloqueo indirecto más. Pues aquí Guille puede escoger, venga va, aquí, bloqueo indirecto. Y vas tú a jugar a mano a mano. Y lo mismo, todo esto son estructuras más o menos libres, ¿vale? Para con unos determinados conceptos sacar ventaja. Puede ser esto, repite. Padre con la bola. O pasarle aquí a Alberto y Guille en lugar de ir ahí, te vas a bloquear a Alejandro. ¿Vale? Y le bloqueas ahí y juegas tú el mano a mano. ¿No? Bien. Repito, en función de los conceptos que más o menos controlen, que más o menos podáis jugar a vuestro nivel. ¿Vale? Lo podemos adaptar. Esta sería una de las opciones. Vamos a jugar Granca de nuevo. Vamos a jugar la opción Zoom. No, Stagger. Stagger. ¿Vale? Stagger. Venga. Pam. Flair igual. Ahora no se la pasamos a Guille para jugar el pick, sino que se la pasamos aquí. Venga. ¿Qué podemos hacer? Bloqueo indirecto lejos. Esto es una situación marcada tal como la tenemos nosotros, pero podría ser otra. Ahí, por ejemplo, Alejandro puede rezar o Alejandro puede subir directamente. Sube, sube, sube. ¿Vale? Sube y espacios para un pick and roll central. ¿Vale? Como tenemos ya esta capacidad de jugar, digamos que con todos los jugadores a un cierto nivel el pick and roll, evidentemente habrá mejores manejadores, peores manejadores, pero consideramos que aquí Alejandro puede jugar pick. Pues juega pick. ¿No te dejan jugar pick? Porque ha rizado, ¿eh? Ha rizado a la primera. Ha rizado a la primera, seguro que le dejan jugar poco pick and roll a Alejandro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vuelvo a la posición y riza. ¿Vale? Otra opción que podemos utilizar. Un bloqueo indirecto, pero rizo. Rizo, 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 rizo. Tengo una opción de pase de bajo canasta. Otra salida. Pase. Venga. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Gerardo tampoco es un supermanejador. ¿Vuelves allí? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? También tiene otra etiqueta. Le llamamos touch. Gerardo no es un supermanejador para jugar pick and roll. Juega un mano a mano con Adri. Y ahora vienes tú a jugar un pick. ¿Vale? Y tú que si eres buen manejador, lo rompes. Venga, lo pasas. Y sacamos una ventaja. ¿Vale? Queda más o menos claro. Es dentro de una estructura llegando, tener diferentes opciones. Vamos a jugar zoom. Directo. Pasa aquí. Pasa aquí. Flair. No hay nada. No hay pase. Niega línea de pase. Niega línea de pase. Línea de pase. Venga. Zoom. Indirecto. Para jugar mano a mano. Otro triángulo en el lado de balón. ¿Vale? Y como esto, estas son algunas de las opciones que tenemos, seguro que vosotros podríais sacar 10.000 opciones más. Venga. Repetimos desde el inicio. Jugamos un par de veces para que vean vuestra capacidad de leer. Libre. Sí. Libre. Granca. Dentro de granca lo que queráis. Dale. Pero ritmo. Ritmo. Venga. Para. Stop. Stop. ¿Has visto a Adri o no? Adri. Hemos dicho. Hemos dicho. Nuestro objetivo como atacantes es ganar contra uno. Con balón. Que todos sabéis. Sin balón. Y ahora Adri ha ganado en la punta. Y no se la damos. Hay que darte. Venga. Va. Aunque perdamos el balón. Arriesga. Sí. Bien. Juega. Juega. Bien. Bien. Sigue. Otro pick. Espacios. Guilla a la esquina. Vale. Tirada. ¿Vale? Veis que reaccionan a estímulos defensivos diferentes con una cierta capacidad de jugar dentro de algo acotado, libre y con, digamos, conocimiento, un cierto conocimiento del juego. ¿Vale? Balón aquí. Tenemos otra forma de empezar granca, que sería con pase aquí. ¿Vale? Pase. Recibes aquí. Y ahora sería, con los mismos espacios, otra entrada diferente. Podemos jugar mano a mano y lo mismo que si fuese el flair. Te vas. ¿Vale? Y vienes. Vale. Esta ya no la hacemos. Quédate, Adri. Quédate, Adri. Podemos jugar, por ejemplo, lo que se llama un double drag. Dos pick and rolls consecutivos. ¿Vale? Aquí ha jugado mano a mano. Y en lugar de irte, bloqueo y bloqueo de Alberto. ¿Vale? Bloqueo para abrirte y bloqueo para roll. ¿Vale? Y a partir de esta estructura inicial, lo mismo. Podemos jugar también, por ejemplo, pase Adri. Vas, pero no coges el balón. No coges, no coges. Puedes tener puerta atrás. Y si no, vuelves. Y aquí podemos jugar. Podríamos jugar un pick. Podríamos jugar con balón y zoom. ¿Vale? ¿Sí? Dentro de una serie de pautas que tenemos, dentro de una estructura inicial, vamos encontrando diferentes soluciones a las respuestas defensivas. Dale al primer vídeo, por favor, Alejo. ¿Cuánto queda más o menos? ¿20 o así? ¿20 más o menos quedan? Vale. Dale al primer vídeo. Luego podrás volver atrás, ¿no? Vale. Aquí tenéis, vemos en un momento, ¿eh? Acciones de granca. ¿Qué habéis visto? Esto sería nuestro juego. Nada. No hay nada aquí. Bien. Uno contra uno. Buenos espacios. No hay nada. Penetración. ¿Vale? Siempre dentro de una estructura inicial, ¿vale? Diferentes opciones. Pase al grande. Flair. No hay nada. ¿Vale? Venga. Uno contra uno. Lado contrario. Bloqueo. Sacamos una falta. Pase. Flair. Pica en rol lateral. Espacios. Para allí. O martir. O pase al rol. O jugar del lado contrario. Vemos nuevas opciones. No hay nada capaz de... Flair. Para jugar. Tienes un grande que puede llegar. Pica en pop. ¿Vale? Veréis que hay diferencia de todo lo que hemos hablado. Y seguramente, si... Si tuviéramos capacidad y tiempo para analizar al detalle, veríamos muchas más. ¿Vale? Veréis luego opciones de granca Stagger y de granca Zoom. Vean los espacios que hemos jugado. Esta no sé por qué está la cámara lenta. ¿Vale? Esta sería... Cuando pasamos aquí, otra opción que es Stagger, que podría rizar o no rizar, podría jugar tiro. ¿Vale? Veis que dentro de una estructura inicial es un juego muy rico en diferentes situaciones. Despacios, ¿vale? Y de leer... Por ejemplo, el pick de Yannis es con el ángulo cambiado. Roll direct, pase. ¿Vale? Muchas opciones diferentes. Zoom, indirecto y mano a mano. Paolín, botando la pelota. Buen manejo de Paolín. Son opciones diferentes, como veis. Se levanta a coste. Venga, cliente. Nos ponemos para jugar swing. Swing. Vale. Dentro de la misma estructura, y esto es una cosa que desarrollamos con Pedro el año pasado, pero todo esto viene de la NBA. ¿Vale? Viene de que muchos equipos de NBA, yo creo, no sé si igual Fotis lo sabe, la moda la empezó Yannis ante Tocumbo. El five men out, o white offense le llaman. ¿Vale? Aquí los backs, en lugar de tener al cinco aquí, llegan ante Tocumbo. O juega uno contra uno, pase, o si tienen aquí a lo mejor a Brooke López o a quien sea, juegan de forma diferente. Pero se ha empezado a poner de moda estas situaciones de espacios. Entonces, otra opción es jugar sin este bloqueo inicial. Jugar swing. Jugar swing. Vosotros mismos. Venga, directo. Ya. Pam. Inversión. Indirecto. Y pick. ¿Vale? Bien. Y es lo mismo. Buenos espacios, con balón interior. Bien. ¿Vale? Bien. Vale, otra opción de swing. Otra opción diferente. Que yo, como no lo jugamos este año, yo no lo tengo tan fresco, pero seguro que sacáis alguna opción más. Venga. ¿Otra opción de swing? Venga. Ahí. Bien. Indirecto. Mano a mano y pick. Bien. Repick. Perfecto. Movimiento en el contrario. Ahí tenía Alejandro Tito. En el interior. Bien. Sigue. Fuera. ¿Vale? Dentro. Dentro. Volver a la posición. Volver a la posición inicial. Dentro de la misma estructura, en cuanto a espacios, trazo al ataque, o en la posición central, estos espacios. Y ahora lo único que hacemos es quitar este bloqueo indirecto. Balón aquí. Y normalmente podría ser allí, pero... Guarda de vuelta. Te niegan ese... Eric, niega ese pase a Alejandro. No hay nada, no hay nada. Ve él conmigo. Mano a mano. Repick. ¿Vale? Sí. Podéis pensar, y seguro que parte de razón tenéis, que todo esto son acciones mecanizadas. No son tan libres. ¿Vale? Sí, seguro. Hay acciones que se pueden pautar. Pero después, en el juego, en el partido, el 80% de las veces que lo jueguen, lo juegan por iniciativa suya. Con conocimiento del juego que le hemos dado a nosotros, con alguna pauta, pero lo hacen en función de las lecturas defensivas. Por lo tanto, lo podríamos considerar un juego relativamente libre. ¿Vale? Vamos a pasar el siguiente vídeo, cuatro imágenes de swing, que son del año pasado. ¿Vale? ¿Vale? Serían mismos espacios. Balón al cinco. Y, por ejemplo, aquí teníamos acciones de uno contra uno, nada más llegar. Esto sería lo que os decía de Antetokumpo. Antetokumpo en el centro. Venga. Ni tiro. Ni uno... Bueno, Antetokumpo no, que no tira. Uno contra uno. O, opciones de... Cortes de... ¿Vale? Opciones diferentes. Puerta atrás. Me niegan. Puerta atrás. Inversión. Y dentro de estos mismos espacios, pues podemos jugar un mano a mano más. Un bloqueo en directo más. ¿Vale? Mismo. Me niegan este pase al cinco. Puerta atrás. Reemplazo. Mano a mano. Otro pick. Me defienden. Repick. ¿Vale? Veis que es una estructura marcada de inicio, pero que dentro de esta estructura tenemos diferentes opciones de continuar. No es un juego cerrado. No es el sistema tal para poner en la posición. Ahora, por ejemplo, aquí la que tiene muy, muy, muy mecanizado. Pase mano a mano para jugar con este lado el triángulo o para jugar repitiendo. Minuto cuarenta y siete. Minuto cuarenta y siete. Quiere apretar en defensa ya que ha hablado. Pase. Ganándose minutos. Erikson. Otro triángulo más que encuentra al hierro. Mismo. En función de las calidades de los jugadores, buscas unas cosas u otras. No hay puerta. Hay puerta atrás. No hay pase. Se deniega la inversión. Mano a mano y ataca al lado contrario del bloqueo. Vamos a dejar ahí y vais viendo alguna opción más. ¿Vale? Por ejemplo, aquí alguna vez con pin down. Esto sería parecido al zoom que tenemos nosotros. Pin down, bloqueo indirecto y mano a mano. ¿Vale? Sería otra estructura inicial. Bien. Recuperar muy bien la pelota. Y mientras. Continuamos. ¿Vale? ¿Qué otras estructuras nos pueden permitir, por ejemplo, tener un juego libre? Tener un juego libre o un juego relativamente libre dentro de una estructura inicial. Acciones de lo que todo el mundo le llama cuernos de dos pivots arriba. Acciones de dos pivots arriba con un pequeño. ¿Vale? No las vamos a ver ni las vamos a desarrollar. Pero, por ejemplo, jugar... Venga, estamos con el vídeo. Jugar, por ejemplo, small. ¿Small lo tenéis? No. 30. 1. 1 le llamáis? 1. ¿Vale? 1. 1. 1. ¿Vale? Por ejemplo, dentro de una estructura... ¿Vale? Dentro de una estructura de tener a un jugador más marcado como el 5. Y aquí podemos jugar con cualquier pequeño. ¿Vale? Y podemos jugar también diferentes opciones en función de la defensa con una misma estructura inicial. ¿Vale? Vosotros mismos. A ver qué sale. A ver qué sale de ahí. 1. Venga. Pick. Puede haber roll. Bien. Bien. Pase. Pase. Venga. Stop. Repite. Balón arriba. Balón arriba. Venga. Alejandro, haz algo diferente ahora. No haces roll. No haces roll. Algo diferente. Venga. Va. Pick. Pick. ¿Qué haces? Flair. Perfecto. Inversión. Puedes jugar ahí. Pase. Corte. O puedes jugar mano a mano. ¿Vale? Vale. Perfecto. Otro inicio. Otro inicio. ¿Pas lado de 5? Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, con este inicio puedo ir pick and roll lado de 5. Y roll. ¿Vale? Lo mismo. Pam. Pam. Más opciones. Pase y alguna cosa diferente. En lugar de jugar con bote, juegas con pase a Alejandro. Con pase y lo que tú quieras. Va. ¿Qué haces? Corta. Bien. 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 Vale. Bien. Perfecto. Otra más. Ahora he jugado corte. Ahora, por ejemplo, pasas a Alejandro y le pones un bloqueo a Alejandro. Ábrete un poquito, Alejandro. Ábrete a recibir ahí. Venga. Pam. Ponlo en bloqueo. Y ponlo en bloqueo tú también, Alberto. Bien. Bien. Vale. Perfecto. Vale. ¿Listos? Bien. Hemos visto otra situación, otra estructura inicial con un pivot de un pequeño. Podría ser con dos pivots. ¿Vale? En las que podemos jugar, y ellos lo hacen muy bien, tienen mucho conocimiento adquirido, de cómo jugar libre a partir de una posición inicial. Podríamos jugar lo mismo a partir de un flex offense. ¿Vale? Podrías jugar un flex. Pasa, por ejemplo, Alejandro. Pasa Alejandro. Y puedes usar un ciego aquí. ¿Vale? Y te vas a bloquear a Gerardo. Pam. Ábrete. Ábrete, Alberto. Recibe. Pam. Bloquea. El que bloquea es bloqueado. El que bloquea es bloqueado. El que bloquea es bloqueado. ¿Vale? Sería lo mismo solo con bloqueos indirectos. ¿Vale? Esto es lo que se le llamaría un flex offense, o siempre le he llamado así. Y aquí, esto sería una cosa cerrada, pero seguro que dentro de este flex offense, con otros conceptos del juego, no solo con bloqueos indirectos, podríamos sacar más cosas de juego libre. ¿Vale? Un mano a mano en uno de los lados de dos, ¿vale? Otro tipo de bloqueo indirecto, donde somos tres. Alguna vez un flare, alguna vez un bloqueo a la espalda, un ciego. ¿Vale? En diferentes espacios podemos sacar opciones diferentes. ¿Vale? Suficiente. ¿Estáis ya? Gracias. Bien. Y todo esto lleva a una reflexión final. ¿Qué es un sistema de juego? Un sistema, ¿no? Nosotros tenemos la 1. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que es la 1 del Real Madrid. La 1 del Real Madrid, llevan 10 años jugándola. Y sigue siendo la 1, desde que está Pablo Lasso, es la 1 del Real Madrid. Nos ha ganado mis equipos ligas, nos ha ganado partidos de liga, y siguen jugando a uno. ¿Y qué tiene ese sistema de especial? Es una suma de conceptos. Es lo mismo que habéis visto aquí, ¿vale? Porque les da, dentro de una estructura de juego inicial, que siempre es la misma, en ese sistema, en ese sistema, los jugadores, aunque en Madrid hay muchos sistemas, los jugadores se toman libertades, o parece que se las toman, pero en ese sistema en concreto, los jugadores juegan por lectura, ¿vale? Y, al final, te lleva a pensar, te lleva a pensar, ¿qué es un sistema? Seguramente, en muchas ocasiones, es una suma de conceptos diferentes para buscar un objetivo final. O puede ser, sin un objetivo final, un sistema más abierto, como es este. ¿Vale? Por ejemplo, 5 azules. 5 azules, rápido. Venga, vamos a jugar el 1 arriba de Real Madrid, que es 2 pivots arriba, 4 y 5 arriba, aleros en las esquinas. 4 y 5, ahí, venga, pick, chanda, pick y pop, pick y pop, pam, pasa, pop y recibes. En este momento, caes al lado contrario, mano a mano, mano a mano con Eric, y te metes, y se mete, te metes aquí dentro, ¿vale? Y aquí entras a bloquear, ¿vale? Y ahora tú escoges si sales a este lado o a este lado, si le bloqueas o si no le bloqueas, ¿vale? ¿Lo tenéis? Venga, al inicio, al inicio. Venga, dale, pick and pop, pick and pop, pase, ya caes, Pedro. Bien, mano a mano, bien, bien, entráis, vale, bien, vale. Y además, ya entramos, venga, por ejemplo, ahora Eric ha tenido el instinto de irse elevando, bien, y aquí entramos en detalles de qué tienen ellos. Pues si este es Carroll o es Rudy, es una cosa, si este es Campazzo, es otra cosa, si aquí está Reyes, es una cosa, si está Tavares, es otra, ¿vale? Y es, al final, es una suma de conceptos para acabar jugando relativamente libre. Para que veáis que en el juego tan estructurado que tenemos arriba, todavía hay espacios para que los jugadores tengan algunas libertades. No todo es tan cuadriculado como parece. Y creo que los jugadores del Junior han hecho una buena enseñanza de que con conceptos bien aprendidos se pueden sacar bastantes opciones diferentes, ¿vale? Os explico este sistema porque es un sistema que lo podéis ver, si os gusta analizar la táctica, veis mucho al Madrid por la tele, seguro, lo podéis ver en cada momento, y es un sistema que repite mucho. Entonces, y podéis ver, decir, ostras, ahora donde está Liu han jugado un tiro, ahora donde está Liu han pasado el balón interior a Chanda, y te mueves sin balón, y tú juegas uno contra uno, o juegas un mano a mano hacia afuera, ¿vale? Y ahí está Campazzo que se la juega, o qué pasa, o pueden jugar un pico, un pico, volver a la posición inicial, volver a la posición inicial. No, no, está al final, al final, a Chanda, a Liu, allí, a Liu, allí. Por ejemplo, este jugador no es un jugador de poste bajo, y va a poner un bloqueo directo porque tiene capacidades de pico. Dentro de una estructura inicial, sí, diferentes opciones para jugar libre. Repito, creo que si yo ahora me pusiera a entrenar a un equipo de cantera, jugaría muchas cosas cerradas. A un equipo de cantera, explico, a un cadete, a un junior de este nivel, jugaría muchas cosas cerradas, porque creo que tienen que entender algunas cosas tienen un objetivo, y tiene que ser ese objetivo concreto. Pero al mismo tiempo, desarrollaría juegos abiertos en los que afectar un poquito su capacidad de hacer el juego y de tomar decisiones erróneas o no, acertadas o no, pero en función de su lectura del juego. Y todos estos juegos, por ejemplo, habéis visto que ellos lo juegan, el Plata lo juega Granca, es una serie que hemos puesto con Foti desde el principio, los equipos lo juegan porque creemos que es una forma dinámica de jugar, que se puede jugar llegando, que se puede jugar con ritmo, y que al mismo tiempo le da opciones a todos, o como os decía, podemos jugar todos en todas las posiciones, aunque nosotros no lo hacemos así, nosotros tenemos marcadas la posición del 5 y del 4, y hace una cosa u otra, pero sí que creo que sería un juego que en categorías de formación, en algunos niveles, cuando tienen una serie de conceptos aprendidos, sí que se puede desarrollar. ¿Puedes volver a diapositivas atrás? Acabo ya. La de la pizza. ¿Vale? Bien. Última reflexión. Había antes un trozo de pizza y Basileadis comiéndose el balón, y ahora hay otro balón y otra pizza. Una reflexión acerca de la formación. Siempre hago al final de todas mis charlas. Cuando yo empezaba a entrenar, 16 años, en mi club estaba Juan Llaneza, que ahora es responsable director técnico del Barça, y estaba de entrenador del primer equipo. Yo tenía 16 años y era un pipiolo como todos lo hemos sido aquí. Y está muy bien que vengáis a estas charlas, que os documentéis. Ahora tenemos todo online, todo en YouTube, todo a nuestro alcance. Está muy bien que os documentéis, que vengáis a estas charlas, pero como realmente se aprende es hablando de básquet. Hablando con nosotros del día a día, con el club rival, con lo que sea. Y pongo la pizza porque nosotros, creo que a mí me ayudó a formarme como entrenador. Nos obligaba Juan. Una vez al mes nos reuníamos, los viernes por la noche, después de haber entrenado todos a las 11 de la noche, pero una vez al mes nos reuníamos, y los más jóvenes, los que empezábamos, teníamos que prepararnos charlas para dar... ¿Vale? Y no es el charlar de cómo ha ido el entreno del cadete, yo soy entrenador del junior y para mañana necesito dos. No, charlas de contenido, de contenido técnico. Entonces, con vídeo, me tenía que preparar un vídeo de los gestos técnicos de Drasen Petrovic, de Larry Bear, de lo que fuera. ¿Vale? No era el hecho del vídeo en sí. Yo creo que a lo que realmente me ayudó es a tener un poco de fluidez o de atrevimiento a hablar en público. ¿Vale? Porque al final, cada uno de vosotros, cada día de entrenamiento o cada partido, estamos delante de 10 esponjas o de 12 esponjas. ¿No? Y tenemos que tener una capacidad de oratoria, de convencer, de que nos crean. ¿Vale? Y esta es una herramienta que os la explico porque a mí me sirvió mucho. Yo creo que a los de mi generación, que dos o tres hemos entrenado desde el mismo club a un cierto nivel, creo que nos sirvió. ¿Vale? Y no cuesta tanto de hacer. Es poner una fecha puntual, unas pizzas, una caña, lo que sea, o con manises solo. ¿Vale? Pero hablamos de básquet y uno se prepara algo, el otro se prepara otra cosa, de ataque, de defensa, de tiempos muertos, de lo que sea. El objetivo tiene que ser hablar de básquet. Creo, creo firmemente que la formación, la real, tiene que nacer del propio club. ¿Sí? Tiene que, o sea, la mejor manera de formarnos, podemos ir a clinics, podemos ver cosas online, pero donde estamos día a día, en ese hábitat en el que estamos, es donde también nos podemos formar. Y no solo es ver un entrona, sino que es desarrollar conceptos y hablar de básquet. ¿Vale? Está mi correo electrónico, sé que es una charla así condensada. Si alguien tiene alguna duda, alguna propuesta, intentaré contestar. Lo haré seguro, vamos. Y no sé si ha quedado alguna pregunta de todo lo que hemos desarrollado aquí. Ha sido así un poco... Pero habéis visto un poquito las ideas de juego organizado para tener lecturas de juego libre. ¿Una pregunta? Vale. Esto me trae al recuerdo otra cosa, que es que quería que estuviera Pedro a 2010 aquí. ¿No está, no? ¿Pedro no está, no? Vale. Tenéis que acostumbraros a... ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Pregunta si trabajamos por conceptos, por partes. Y la respuesta es sí. Puedes trabajarlo primero sin defensa, sin oposición. 3 por 0, 4 por 0, hasta 5 por 0. Puedes... Lo hemos hecho de las dos formas. Pautado, es decir, vamos a jugar este... Yo que sé, este 3 por 0, hombre, balón, jugador y jugador, para jugar un bloqueo en directo y ir a jugar mano a mano y repic. O puedes jugar 3 por 0 y que ellos descubran opciones dentro de unos espacios que tú les marcas. ¿Sí? Después, evidentemente, todo progresivo. Vas a poner defensa, 3 por 3, 4 por 4 y 5 por 5 al final. Pero yo creo mucho en que los jugadores, que sean ellos los que descubran opciones nuevas. Y cuando hablaba del enriquecernos al principio, los entrenadores también nos tenemos que enriquecer de nuestros jugadores. O sea, a todos los niveles. A nivel técnico, siempre explico. Yo hay una finalización tipo de que nunca enseñaba. Me vi a un jugador mío que no podía hacer lo que yo le quería enseñar. Pero me enseñó él otra a mí. Una finalización, una extensión con los pies cambiados. Bueno, pues una más para mi bagaje. ¿A quién tengo que aprender de mis jugadores? Por eso decía que yo soy muy particular que sean ellos los que desarrollen. Entonces, puedes decir, mira, con estos espacios. Un jugador en el centro de un salero y un hombre interior. Pues podemos decir, venga, va, como han hecho ellos, ¿qué han hecho ya instintivamente? Valor interior, corte, reemplazo y mano a mano. Y la siguiente, a ver qué sale diferente. Valor interior y en lugar de cortar, cito y pongo un bloqueo. Que sean ellos los que, dentro de unos espacios determinados, que tú les das, que sean los que vayan sacando opciones diferentes del juego. Bueno, decía lo de Pedro. Porque creo que tenéis que soltaros en la grada de un clinic. Tenéis que preguntar más. Si estás aquí, se agradece mucho. Y yo he estado muchas veces allí y yo soy de los que a veces me he cortado también. No digo que no. Pero decía lo de Pedro porque creo firmemente en, como conferenciante, en tener un follonero, el follonero de Buenafuente, tener un follonero en la grada. Que te diga, no, eso yo no lo veo así. Y si hubiese estado Pedro, hubiese hablado antes con él para que me atacara un poquito. Pero tenéis que intentar soltaros en las charlas para preguntar más, para si algo no queda claro o maneras diferentes de verlo, como has propuesto tú. Un gusto para los chicos. Y muchas gracias.